Hola a todos, bien, nos queda algo de crear y eliminar, y así ya terminamos el tutorial tan pelmazo este. Así que venga, vamos allá. Lo primero, aquí hay un problema, y es que el ID no se autoincremen. Yo si ahora creo un producto y no le pongo ID, por defecto pondrá un cero. Si hago otro producto, sobrescribe a ese, porque si es el mismo ID, lo que hace en vez de crear otro, lo sobrescribe, que es lo que hacemos al actualizar. Entonces yo lo que necesito es obtener el ID más alto y a partir de ahí obtener el siguiente ID. Sería el ID más alto sumándole a uno, y eso sería el autoincrement. Entonces lo que tenemos que hacer primero en la lista, vamos a obtener el mayor índice. Venimos a listComponent, vamos a tener max, y es un number. Vamos a tener un método setMax. Bueno, o getMax más bien. Porque vamos a devolver un número. Y devolvemos. Revolución matemática max. Hacemos el sprint. DisProductos. Hacemos un más. Sería producto. El alias el P. P.id. Y obtenemos el máximo ID. Y aquí a un load. Dis. Max. Y con la dis. GetMax. Y lo que tengo que hacer es esto, pasárselo al nuevo component. Es decir, el botón de nuevo va a recibir este valor. Y a partir de ahí sabrá el ID que le tiene que asignar al nuevo producto. Vengo a la vista y aquí... Os voy a poner el router link. Sería create. Bueno, compruebo que le llamo create. Correcto. Y query params le voy a pasar un JSON. Entonces lo voy a poner aquí. Comillas simples. Abro y cierro llaves. Max. Dos puntos. Y el max. Y nos vamos a grid component. Y aquí vamos a tener. Nombre. Precio. Max. Es un number. Y aquí vamos a tener. Y aquí vamos a tener. Y producto. Lo ponemos null. Va a tener los mismos el constructor. Lo mismo que the component. Hay que importar todo. Y aquí vamos a tener. 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 Aquí. Activate the root. Y aquí será max. This. Max. Pues va a ser. Pues ya. Data. Max. Y aquí en vez de max. Pongo. Data. Y tenemos el método. On. Create. This. Punto max. Le sumamos. Le sumamos uno. Dis. Dis. Un producto. Un producto. New producto. Dis. Max. Dis. Nombre. Y disprecio. Dis. Dis. Spinner. Show. Bueno. Hace falta el text spinner. Spinner. Aquí es un X. Aquí es un X. CREATING PRODUCT. Y lo mismo que en el UD Component. Y lo que voy a hacer. Copio todo esto. Vamos a ponerlo en CREATING PRODUCT, en HTML. Porque es prácticamente igual. Y a ver. Aquí sería. On. Create. Y aquí es. A secas. Nombre. Y aquí. Precio. Podemos crear aquí. Mejor. Y esto más o menos. Ya debería estar. Así que vamos a probarlo. Producto 3. Y lo ponemos 300. Y aquí está. Todo en orden. 1, 2, 3. Tiene el ID 3. Producto 3. A ver el 4. Y aquí está. Perfecto. Nos queda este. Y en el UD Component. On. Delete. Aquí lleva el ID. EAT NUMBER. Lo mismo con el SPINNER. Sería. Deletting. O removing. Como queráis. Deletting product. Y dice. Producto service. Delete. Subscribe. Y dice. Onload. Volvemos a cargar todos los productos. Y ahí ya nos queda por último en la lista. Aquí ponerle el método. En delete. ¿Dónde está? Ponemos clic. On delete. Y aquí el producto ID. Guardo. Y a ver si va. Voy a borrar este. Y aquí lo tenemos. Este de aquí. Y listo. Bueno. Pues aquí termina el tutorial. Espero que os haya servido de ayuda. Tenéis en la descripción. Por los repositorios. Pero os recomiendo hacerlo desde el principio un poco. Para que veáis. Cómo funciona todo. Así que como siempre. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.